Bueno, ahora sí, pincha la música de entrada de David Sánchez, que nos vamos con él al Festival de Biarritz y al Cartón Forum Toulouse. Venga, pincha, Tom. Hola, perdón. Hola, vale, vale, digo, hostia, el cable, el cable, no, es que algo habías tocado mal, ¿no? Sí, el dedo, que se me ha ido a un dedo de... Ah, vale, vale. Nosotros aquí probando todos los cables y echándole bronca que estaban pisando el cable, ¿será posible? Bueno, vamos a ver, ¿por dónde quieres empezar? Pues empieza... Vamos por partes, como diría aquel. Venga, va. Entonces, hay un festival, vamos a empezar por un pequeño festival, gran festival importante, y luego vamos a empezar, luego vamos a continuar por el Festival de Cine Latino de Biarritz. El primero que quiero comentar es un festival de industria que se llama el Cartón Forum Toulouse, que dicho así, pues no dice mucho, pero es el festival de industria de animación, series de animación más importante de toda Europa. ¿Qué significa esto? Significa que quien haya visto, por ejemplo, series como la de Hamaya, como Heidi, pues como Vicky el vikingo, ese tipo de series que a todos nos recuerdan, pues tienen que haber empezado en algún sitio, y uno de esos sitios es el Cartón Forum de Toulouse. La gente va allí con muchas ganas, con mucha ilusión, y presenta su proyecto, y puede que consiga financiación y que su serie se haga dentro, o a los cuatro años, o a los cinco años. Os comento, es un... Bueno, por ejemplo, este año había tres participantes españoles, uno de ellos lo vamos a conocer. Empezamos por Diego Porras, que presentaba el proyecto All Good, sobre el burn out, cuando la gente se quema trabajando. Entonces, bueno, presentó unos proyectos, y la gente pues le gustó, no le gustó, hablaron con los productores, con posibles distribuidores en un futuro, con televisiones, y es un poco la idea. Diego Porras, All Good, es uno de los que presentó. Otro... Bueno, eran dos hermanas, aquel y Pilar Maestre, presentaron Limboville, de un cementerio, digamos, un poco la idea, se muere una persona, y dice, oye, los muertos, las almas también tienen que buscar una casa donde mudarse, y en este caso era Limboville, que presentaron el proyecto, y el último, que es el que yo creo que nos va a sonar un poquito, se llama Titán Tofu, dicho así pues tampoco nos dice nada, pero bueno, es una serie creada por María Luquero, está todavía en producción, pero ¿quién está detrás? Detrás está, entre otros, Unico, Iván Millambres, Unico, ¿quién es? Son los de Unicorn Worlds, no sé si os suena, que ganó el Goya. Sí, sí, sí. Pues nada, si Iván Millambres está detrás, pues significa que algo va a ir bien. También había alguien de Colombia, que estaba un tal Ricardo Siciorile, que presentaba Star Chaser, el seguidor o el cazador de estrellas. Normalmente suelen ser solamente gente europea, pero bueno, también algunos se escapa, como en este caso que eran colombianos con una coproducción con Grecia. Entonces estos eran los tres proyectos más el colombiano. Pero luego también había gente muy, muy, pero que muy interesante que pudimos entrevistar. Estaba Tony Marín, que es de Filmax, que también iba a ver, no solamente para ver si podía coproducir alguna serie, sino para ver cómo era el mundo o cómo estaba actualmente el tema de las series. Si había series de animación para niños, si ya era para adultos, un poco para ver qué es lo que se da. También estaba Yago Fandiño, que es el director de, bueno, yo creo que es el director exactamente, Canal Clan de Radio y Televisión Española. Yago Fandiño, aquí a lo mejor no nos suena, pero es como una eminencia, es como si dijéramos, yo no sé, el Almodóvar del cine español, pues es como una referencia a Yago Fandiño en Televisión Española, porque digamos que él, no me acuerdo si producen unas, entre tres y siete series de animación. Tiene, sobre todo, mucho presupuesto y también mucha visibilidad, porque es Radio y Televisión Española, que en su momento, pues oye, el canal de animación, Canal Clan, era el más visto para los niños. También estaba Carlos Bier, no sé si lo he dicho bien, es de A Planeta. De A Planeta debe ser una de las productoras y distribuidoras más grandes que hay en el mundo, porque estos son los que en su momento tenían Vicky el vikingo, que hemos hablado antes, la abeja maya, Heidi, de hecho le dicen, ¡ah, tú eres el de Heidi! Entonces, Carlos Bier, de A Planeta, es quien lleva este tipo de series. Y ahora, yo estoy un poco desconectado, pero me he dicho que hay una serie que llevan ellos, que se llama Ladybug Miraculous, que quien sepa de series de animación, igual, le suena mucho. Bueno, el Carlos Bier este, supongo que será el hijo o el nieto, depende de la generación, del Claudio Bierboit, que era ese, el que producía la serie esta del Sancho, del Don Quijote, de La Mancha y todos estos, el Comando G y todos estos que traía de aquí, y era el productor de estos de aquí. Y lo que tú has dicho, el Heidi, Vicky el vikingo, la abeja maya, Marco y todos estos. El Claudio Bierboit era él. Y muy posible. Y todo esto surge, o muchas de estas ideas surgen en el Cartoon Forum de Toulouse, y ya con esto terminamos, que este año ha tenido 993 asistentes, entre ellos, lo importante, 260 compradores, esos son los importantes, que van con una etiqueta roja, es lo que quiere todo el mundo, y se presentaron 75 proyectos, pues como yo he contado tres españoles, pues había 75 que están buscando, pues oye, tener ayuda, tener una financiación, o tener, a lo mejor les falta, también es para buscar trabajo, ¿no? Oye, nos falta alguien que haga los dibujos, bueno, o los fondos, pues también es un buen sitio. Y luego, un detalle muy curioso, también hay premios, ¿no? Y al mejor difusor, entre los cuatro finalistas, pues estaba en Arte, Televisión Suiza, Televisión Eslovenia y Televisión de Cataluña. No ganó Televisión de Cataluña, pero estaba ahí en los finalistas como mejor difusor, ¿no? Y nada, con esto, pues en principio ya dejamos aparte el Cartoon Forum de Toulouse, de animación de series europeas, y vamos a Biarritz, que es donde estoy. Y en Biarritz, bueno, a ver, sabemos que llevamos 33 años de este festival, el director Jean-Christophe Berjón es un tipo fantástico, muy simpático, es un francés que está casado con una mexicana, y su hija incluso es, su ex-mujer, perdón, estoy contando un cotilleo, un chisme, como dicen los mexicanos, pero su ex-mujer es una gran artista, conocida actriz de México, su hija también es actriz, entonces está metido mucho en el ambiente mexicano, entonces suele traer a gente muy interesante de México, no solo de México, pero de México, y el año pasado pues nos trajo a Gael García Bernal, estuvimos con él, y este año, ¿a quién ha traído? Bueno, ha traído, ya no sé si se puede superar, creo que sí se puede superar, este año ha traído a Alfonso Cuarón y a Diego Luna. Hemos, estuvimos, de hecho, ostras, un tío, le preguntaban en el fotocopo, oye, ¿cuántos Oscars tienes? Empezó a contar, uno, dos, yo he recogido cinco, pero tus películas, ¿cuántos han conseguido? Y dice, pues entre todas mis películas creo que diez o once, no me acuerdo, o sea, estábamos hablando de este nivel de personajes que vienen al festival de Biarritz de cine latinoamericano, estuvimos dos días, les estuvimos hablando, bueno, tampoco vamos a hablar todo lo que contó, pero bueno, fue un homenaje, le dio el abrazo de honor, aquí el premio gordo es el abrazo, pues el abrazo de honor para Alfonso Cuarón. También vino Diego Luna, súper agradable, simpático, bueno, una joyita, y Diego Luna vino también como en calidad de productor de una película que se llama Estado de Silencio, cuyo director es Santiago Mazza. Estado de Silencio se va a presentar en Seminci, o sea, que quien vaya a ir a Seminci en una semana y media o dos. Sí, sí, después de Sitges. Después de Sitges, en tres semanas igual, yo creo que empieza el 18, que es el día de mi cumple, el día 18 de octubre empieza la Seminci, así que tendréis la posibilidad de ver Estado de Silencio sobre la problemática o el problema que hay en México si eres periodista, es decir, que o bien hablas de quien tienes que hablar, o como hablas en contra de ciertos políticos o ciertos narcos, estás muerto, y de hecho mueren al año en periodistas, alrededor de 30 o 40 periodistas al año en México, que es una barbaridad. Y esta película denuncia un poquito esto. Pero bueno, esto es un documental muy, muy interesante, pero el ganador gordo, el ganador, digamos, del festival fue la película Baby, una película brasileña de temática LGTB, de Marcelo Caetano, sobre un chaval adolescente de 18 años cuando vuelve de la cárcel, pues sus padres se han renegado de él y ya no tiene padres, digamos, y le toca meterse en la prostitución. Baby, una película que no solamente ha ganado aquí en Biarritz, sino que también tuvo que ir un momentito a San Sebastián a recoger el premio Sebastiane, el premio LFTB que hay en San Sebastián. Entonces, Baby es una gran película. Otra película que a mí me gustaría remarcar es Safari, Safari de Mariana Rondón. No sé si os suena Mariana Rondón. No suena, sí. ¿Os suena? Sí, sí. ¿Le pido malo que ganó la concha de oro hace unos años? Bueno, pues Mariana Rondón tuvo que ir de Venezuela. Huir o dejar Venezuela porque el gobierno en aquel momento, pues no sé si era Chávez, pues tuvo mejor que se fuera de Venezuela, ahora vive en Perú con su pareja. Y han hecho esta película sobre los problemas de un país imaginario. Todo el mundo piensa que es Venezuela, pero ella confirma que no lo hizo pensando en Venezuela. No se sabe. Un país imaginario donde se pasa tantísima hambre. Cuando llevan a un hipopótamo, pues el hipopótamo vive con un rey, porque tiene mucha comida y la gente está desesperada. Una película impactante, una película que realmente no la he visto yo en ningún otro sitio y que creo que es muy interesante de ver. Safari ganó uno de los premios, el premio de la crítica. Voy a hablar de tres películas más y ya vamos a terminar. Venga, que te quedan dos minutos, va. Sí, quería hablar de Walter Salles. Walter Salles, que es un fenómeno, fue el que abrió el festival con su película I'm Still Here, estuvimos con él, agradabilísimo el hombre. Y habla, I'm Still Here, o estoy todavía aquí, ganó el premio al Mejor Guión en Venecia hace unas semanas. Y habla sobre la dictadura en Brasil, en Brasil de los años 70, 80, y cómo a Rubén le asesinaron. Este tipo de películas de la dictadura es algo muy común aquí en este festival. Este año hemos visto bastante películas sobre dictaduras y sobre estados fallidos. También hay una cosa que se llama El Conversatorio, que se habla durante media hora o 40 minutos con gente que sabe del tema. Y este año hablaron sobre los narcos en México, hablaron sobre el Brasil de Lula y también hablaron sobre la situación en Venezuela. Entonces está muy bien porque aquí no es solamente el cine, también hay conversatorios a nivel cultural, te puedes enterar de muchísimas cosas. La Noche de Música, que también está muy bien. Y todo esto el año pasado lo vieron 30.000 espectadores, así que este año creo que andaremos por ahí. Y el próximo año, no sé si se puede decir, pero si viene, ¿quién tiene que venir? Va a ser alguien mexicano también, que vive en Estados Unidos, y que le gustan mucho las películas de Sitges. No digo más, pero sí... Me suena, me suena el nombre. No sé, creo que no es oficial, así que no se sabe, pero ojalá, alguien vendrá seguro, que uno u otro será impresionante. Y veremos buen cine, como hemos visto, y es una pena porque, como no hay tiempo, pero espero haber dado alguna idea para la gente. Baby Safari Estado de Silencio y I'm Still Here, de la brasileña, para quien quiera ver buen cine, esas son mis recomendaciones. Muy bien, pues gracias, David. Te tengo que cortar porque después, él me ha dicho, tiene que ser a las 12 en punto. Viene un muy buen amigo tuyo, que es Urko Lazabal. Bueno, no es que venga, es que entra por teléfono. Urko Lazabal, para hablarnos de su papelón en Soinevenka. Qué bien. Vale, y nada, y ahora te dejamos que acabes con... Nos has mandado una foto por el grupo de WhatsApp, que yo creo que será un desayuno espectacular que estás haciendo en Viardos, ¿no? ¿Esto es típico de ahí o qué? A ver... Es como una natilla, esto es como una natilla, ¿no? ¿O qué es esto? No, bueno, eso es un café, pero aquí la gente come salmón también. Ah, vale. No quería tampoco poner salmón porque digo, y hemos desayunado con Esbaraclia, que por cierto, Leonardo Esbaraclia, es otro de los invitados de honor, por cierto, que ha venido a presentar una peli, y la película El hombre que le gustaba a los tatillos volantes, que se estrena en Netflix en breve, y hemos comido con él, adorable, por cierto, Esbaraclia, una joyita. Con esa helaz y su cuerpo, madre mía, ¿quién lo pillará? Muy bien, pues... Oye, saludad a Urko de mi parte, que le quiero mucho. Ahora lo hacemos. Un aplauso, David, gracias. A vosotros. Hasta pronto. Chao.